Yo quiero recordar una cosa, y te la voy a recordar a ti, amiga. Porque resulta que yo hice una preselección de Eurovisión. ¿Tú te acuerdas? Y tú que me votaste a mí. Que no, un no como una casa. Y a mí se me subió la ceja aquí detrás.